¿Cómo hablar de tecnologías militares sin hablar de helicópteros? Mientras desempeñan un papel esencial en las operaciones modernas, son apreciados por su versatilidad. De hecho, pueden servir para ofrecer apoyo aéreo cercano, transportar tropas o realizar misiones de rescate. Además, su capacidad para operar en entornos variados, a menudo inaccesibles para los aviones clásicos, convierte a esas aeronaves en un recurso crucial para las fuerzas armadas de todo el mundo. Por eso, en este video, te proponemos descubrir 10 helicópteros militares extraordinarios. ¡Vamos allá! ¿Cómo hablar de tecnología militar sin hablar de China? Con el SAIC WZ-10, el Imperio del Medio Oriente nos ofrece uno de los helicópteros de ataque más avanzados del mundo. De hecho, se ha convertido en un símbolo del auge militar de China. Diseñado para el combate, antitanque y el apoyo aéreo cercano, está equipado con misiles guiados, cohetes y un cañón de 30 milímetros. Su velocidad máxima es de 275 kilómetros por hora. Además, se distingue por su maniobrabilidad, lo que lo hace ideal para misiones de ataque rápido. Su tripulación está formada por un piloto y un artillero, y su motorización consiste en dos turbinas de gas. Su desarrollo comenzó en 1994, y su primer vuelo tuvo lugar el 29 de abril del 2003. La producción en serie empezó en 2010, y actualmente el helicóptero está en servicio en el Ejército Popular de Liberación Chino. Cabe destacar que a menudo se le compara con otros modelos occidentales, como el AH-64 Apache y el Eurocopter Tigre. El AH-1Z Viper es una de las versiones más avanzadas del helicóptero de ataque AH-1 Cobra, que ha demostrado su eficacia desde los años 60. Dotado de sistemas avanzados de puntería, el Viper puede atacar objetivos aéreos y terrestres con gran precisión. Este helicóptero bimotor de ataque fue desarrollado por Bell Helicopter, y puede alcanzar una velocidad máxima de 411 kilómetros por hora. Está equipado con misiles Hellfire, cohetes no guiados y un cañón de 20 milímetros. La particularidad del AH-1Z es su rotor de 4 palas, que mejora su estabilidad y velocidad. Utilizado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, este helicóptero está diseñado para operar en los entornos más difíciles. Otro país que a menudo destaca por su tecnología militar de vanguardia es Rusia. Con el Camov K-50, también adaptado Black Shark, el país ofrece un helicóptero de ataque único en su tipo, gracias a su configuración de rotores coxiales. Este diseño mejora considerablemente su maniobrabilidad y resistencia a daños. Está armado con misiles guiados antitanques Beaker, cohetes y un cañón de 30 milímetros. Su velocidad máxima es de 310 kilómetros por hora. Su capacidad para volar a gran altitud y realizar maniobras complejas lo convierte en una amenaza formidable para los vehículos blindados enemigos y las fuerzas terrestres. Fue diseñado para ser operado en solitario, sin copiloto, lo que es raro para este tipo de helicópteros. Se desarrolló a finales de los años 70 por Camov en la Unión Soviética. Su primer vuelo tuvo lugar en junio de 1982 y entró en servicio en agosto de 1995. El Augusta A-129 Mangusta tiene la particularidad de ser el primer helicóptero de ataque completamente diseñado y construido en Europa. Es utilizado principalmente por el ejército italiano y destaca por su versatilidad. Puede estar equipado con una amplia gama de armamentos, incluidos misiles antitanques, cañones de 20 milímetros y cohetes no guiados. El Mangusta es conocido por su capacidad de atacar objetivos blindados y proporcionar apoyo aéreo cercano. También puede operar en entornos difíciles, incluidos climas cálidos y a baja altitud, ofreciendo una cobertura eficaz en el campo de batalla. Su velocidad máxima es de 278 kilómetros por hora. Entró en servicio en 1990 y ya ha sido utilizado en varias misiones de combate, incluidas Somalia, Afganistán e Irak. Una versión mejorada, el T-129 Attack, fue desarrollada en colaboración con Turkish Aerospace Industries para el ejército turco. El UH-60 Black Hawk es sin duda uno de los helicópteros más famosos del mundo gracias a su versatilidad y usos en numerosas operaciones militares estadounidenses. Diseñado para el transporte de tropas, también puede estar armado con ametralladoras y cohetes de misiones de ataque. Equipado con dos motores turbina general Electric T-700, tiene una velocidad máxima de aproximadamente 296 kilómetros por hora. Fue diseñado por la compañía Seekerski Aircraft para reemplazar al AH-1 Huawei que había quedado obsoleto. Es reconocido por su robustez, capacidad para operar en entornos difíciles y facilidad de mantenimiento. Utilizado en gran variedad de misiones, desde el transporte de tropas hasta vacaciones médicas, se ha convertido en un pilar de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Su tripulación está formada por cuatro personas, dos pilotos y dos jefes de tripulación, y puede llevar hasta 11 soldados equipados para combate. Ha sido exportado a varios países y ha participado en numerosos conflictos, como en Granada, Panamá, Irak, Somalia y Afganistán. Existen varias variantes del UH-60, adaptadas a diferentes misiones, como el SH-60 Seahawk para la lucha antisubmarina, el HH-60 Pef-Hawk para misiones de búsqueda y rescate en combate y el MH-60 J-Hawk utilizado para la guardia costera. El 1000 Mi-28, también reconocido como Havok, es uno de los helicópteros de ataque más avanzados de Rusia. Está diseñado para atacar tanques, vehículos blindados y objetivos terrestres con una precisión formidable. Está equipado con misiles antitanque y un cañón de 30 milímetros y cohetes no guiados, lo que le permite proporcionar un apoyo aéreo efectivo a las fuerzas terrestres. Además, cuenta con un blindaje robusto que lo protege contra disparos enemigos. Entró en servicio en 2006 y puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 320 kilómetros por hora. El Mi-28 es una versión modernizada del célebre Mi-24, pero con capacidades mejoradas y sistemas avanzados del control de vuelo. A diferencia del Mi-24, no tiene capacidad de transporte secundario, lo que lo hace más optimizado para roles de ataque. Además de ser utilizado por las fuerzas aéreas rusas, ha sido exportado a varios países, incluidos Argelia e Irak. Es capaz de destruir tanques, barcos, aviones y objetivos aéreos tanto en día como en noche y en cualquier condición climática. El Eurocopter Tigre tiene la particularidad de ser fruto de una cooperación franco-alemana. Es un helicóptero de ataque avanzado que destaca en misiones de apoyo aéreo y ataque a objetivos blindados. Fue desarrollado por Airbus Helicopters, anteriormente conocido como Eurocopter, y entró en servicio en 2003. Está equipado con misiles Hellfire, cohetes y un cañón de 30 milímetros. Gracias a su sofisticado sistema de puntería, puede atacar objetivos terrestres y aéreos con gran precisión. Su velocidad máxima es de 315 kilómetros por hora. Utilizado por los ejércitos francés, alemán y español, el Tigre es reconocido por su maniobrabilidad y capacidad para operar en condiciones climáticas difíciles, incluidos en tornos desérticos y montañosos. Ha sido desplegado en diversos conflictos, como en Afganistán, Libia y Malí. Existen varias variantes del Tigre, incluyendo el ARH, una versión de reconocimiento desarrollada para Australia. El AH-64 Apache es sin duda el helicóptero de ataque más temido y famoso del mundo. Desarrollado por Boeing, está diseñado para destruir tanques y objetivos blindados, con un armamento que incluye misiles Hellfire, cohetes y un cañón de 30 milímetros. Su radar de control de fuego Longbow le permite detectar y atacar objetivos a larga distancia, incluso en condiciones de baja visibilidad. Tiene una velocidad máxima de 293 kilómetros por hora. Gracias a su blindaje reforzado y su capacidad para volar a baja altura para evitar la detección, el Apache se ha convertido en un pilar de la aviación militar estadounidense. También ha sido exportado a numerosos países, incluidos Israel, el Reino Unido y los Países Bajos, así como Japón y Arabia Saudita. Ha sido desplegado en diversos conflictos, como en Panamá, el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak. Ahora sabes todo sobre los helicópteros militares que se destacan por su tecnología de punta. Estas máquinas de guerra están diseñadas para sobresalir en diversos tipos de misiones, desde ataques a objetivos blindados, hasta la extracción de topas o el transporte de material. Cada uno de ellos representa la excelencia tecnológica y estratégica de su país de origen, y todos juegan un papel crucial en las capacidades militares de las Fuerzas Armadas modernas.